¿Qué hora es? Esta es una de las preguntas más comunes que solemos realizarnos cuando se acerca la temporada de primavera, pues con ella viene el tan esperado cambio de horario. Y para nosotros en la franja fronteriza nos trae muchas confusiones. Sin embargo, el día de hoy para ti traemos todo sobre el tan esperado cambio de horario. Esperemos que no te tome por sorpresa, pues en esta ocasión el cambio de horario se realizará el día 13 de marzo, esto para la franja fronteriza, mientras que en otras ciudades del país se realizará el día 3 de abril. Para esta fecha se deberán adelantar los relojes. Así es, nuestro horario se encontrará empatado con el de Ciudad de México y a una hora de diferencia del de Chihuahua Capital. Y sé que alguna vez te has preguntado, ¿a qué se debe este cambio de horario? Esto se debe al equinoccio de primavera, que es cuando la Tierra se coloca precisamente en medio de su movimiento de traslación alrededor del Sol, provocando que en la Tierra ocurran varios fenómenos. Como lo son los cambios de estación en el hemisferio norte de la Tierra, tanto como en el hemisferio sur. Mientras que los polos, un día pasa de durar 6 meses, a convertirse en una noche de 6 meses, y viceversa para ambos. Se dice que debido a este equinoccio, las noches solían ser más largas, mientras que los días, más cortos. Y es debido a esto que se vuelve necesario el realizar un cambio de horario, donde vemos a figuras como la de Benjamin Franklin, quien fue uno de los pioneros en esto del cambio de horario. La principal intención de esto es aprovechar la luz solar, así como ahorrar energía eléctrica durante la noche. Para nuestra comunidad fronteriza, uno de los problemas a los que nos enfrentamos durante este cambio de horario, es a la confusión que existe en nuestros dispositivos inteligentes, ya que estos automáticamente cambian su hora al mismo tiempo que en la Ciudad de México, resultando en algo muy frustrante para todo aquel que tiene su dispositivo configurado de manera automática. Es por eso que la solución más simple es realizar el cambio de manera manual. Entonces ya lo sabes, en esta ocasión, que el cambio de horario no te tome por sorpresa. Recuerda adelantar la hora un día antes de irte a dormir. Gracias. 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 Gracias.